Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y en este vídeo les voy a enseñar cómo reconocer en qué tonalidad se encuentra cualquier canción que escuchen. Cualquiera. Bueno, casi cualquiera. Quizás el 95% más o menos de la música que pueden encontrar allá afuera. Como vamos a reconocer la tonalidad de una canción, es importante que entiendan lo que es la tonalidad. Así que para eso les recomiendo este vídeo que está aquí, en el cual explico muy muy sencillamente, muy simplemente, qué es la tonalidad. Les dejo unos ejemplos y vayan a verlo, vayan a verlo, vayan a verlo, si es que no lo tienen muy claro. Y una vez que lo tengan claro, lo vamos a abordar aquí en el ejercicio. Ok, antes de comenzar les voy a decir tres cosas importantes. Lo primero, hay canciones que tienen secciones en una tonalidad y luego esa tonalidad cambia en otro momento y luego cambia en otro momento y tienen muchas tonalidades distintas en distintos momentos. Así que el ejercicio que vamos a hacer lo tienen que aplicar en uno de los momentos y luego en el siguiente momento de nuevo y luego en el siguiente para poder reconocer la tonalidad de cada sección. Segundo, hay canciones que no se rigen tanto por la tonalidad. Hay compositores que utilizan la tonalidad como un marco de referencia, pero aún así colocan muchos otros acordes para agregar color, con notas fuera de la tonalidad o personas que derechamente no componen utilizando el sistema tonal y esto no les va a servir con esa música. Sin embargo, no hay tanta música allá afuera. De hecho, la música comercial usa principalmente un sistema tonal muy muy rígido, más allá de uno o dos acordes adicionales que utilizan para darle un poco de color, un poco de, no sé, su no sé qué. Esto les va a funcionar en casi 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 toda la música. Si es que intentan aplicarlo en una canción y no logran identificar la tonalidad a pesar de todo eso, escríbanlo en los comentarios y así nosotros la revisamos y vemos qué es lo que está ocurriendo y por qué no se puede aplicar este método. Sin embargo, insisto, esto les va a servir en casi toda la música. Ya quizás no el 95, quizás el 90%, pero casi todo lo que pueden escuchar en Spotify utiliza el sistema tonal de una forma bastante, bastante rígida. Y tercero, hay canciones que tienen la afinación un poco corrida hacia arriba y hacia abajo. Si es que están escuchando música con una afinación estándar de la 440 Hz, que es lo común, es el estándar, no van a tener ningún problema. Pero siempre hay músicas que no cumplen con ese estándar. Grabaciones muy antiguas de los 60, por ejemplo, tienen otra afinación o a veces para darle algún toque, por ejemplo, en estas pistas de lo-fi hip-hop, se les baja también un poco la afinación y es muy difícil que notas temperadas, o sea, notas con temperamento de la 440, suenen bien sobre eso, por lo cual va a ser muy difícil aplicar este ejercicio. Sin embargo, insisto, esto les va a servir para casi toda la música que está allá afuera. Solamente hay excepciones a esta regla, que no es una regla, es el estándar. Y eso, vamos. Vamos ya al ejercicio. ¿Cómo hacemos para reconocer fácilmente la tonalidad de una canción? Para eso voy a tomar pistas sin copyright, para no tener ningún tipo de problema legal por estar ocupando música con derechos. Así que voy a tomar esta pista de Smooth Jazz Guitar Bucking Track. Y vamos a escucharla. Y lo que vamos a hacer es ir tocando cada una de las notas de do, re, mi, fa, sol, la, si, e identificar cuáles son las que suenan bien y cuáles son las que no suenan bien, o las que tenemos dudas. Pero tenemos que quedarnos muy claramente con cuáles son las notas que sí suenan bien mientras tocamos sobre esta pista. Vamos. Do. Si, do suena bastante bien. Vamos con re. No está mal, vamos con mi. Mi sonó horrible. Volvemos. Do, re. Esas son las que tenemos. Do, re. Uy, re ya no está sonando tan bien. No sonó bien en un momento. Ya no. Vamos con do. Do. Saltémonos a fa. Fa suena bastante bien. Vamos con sol. Si, está dudoso, pero yo creo que sí, suena bien. Vamos con la. La para nada. ¿Qué tenemos? Do, fa y sol. Maravilloso. Probemos con si. Para nada. Notas, teclas blancas que tenemos claras son do, fa, la. Perdón, do, fa, sol. Esas notas funcionan. Vamos con las negras. Probemos con re bemol. Bastante bien. Mi bemol. Fa, sol. Do, re bemol. Mi bemol. Fa, sol. Vamos con la bemol. La bemol. Y si bemol. Si bemol. Tenemos ahí nuestras siete notas que funcionan. Do, re bemol. Mi bemol. Fa, sol. La bemol. Si bemol. Y podemos improvisar con esas notas ahora. Ok, tenemos la tonalidad en la que estamos trabajando. Son cuatro bemoles. Si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol. O sea, es la tonalidad de la bemol mayor. Es así de sencillo. Vamos tocando las notas. Reconocemos cuáles suenan bien, cuáles suenan mal. Nos quedamos con las que suenan bien. Y descubrimos en qué tonalidad está. Ok, vamos con un segundo ejemplo. Tenemos Emotional and Dramatic Music. Reverie. Vamos a ver. Es una música muy bonita. Muy suave. Así que vamos a tocar con suavidad. Sé que yo tocar algo muy tosco, aunque sea parte de la armonía, va a sonar feo. Vamos con la nota Do. No. Muy dura. Do no es. Entonces lo más seguro es que Do sostenido sí sea. Probemos. Do sostenido funciona. Probemos con Re. Super. Vamos con Mi. Super. Vamos con Fa. Fa para nada. Volvamos. ¿Qué tenemos? Do sostenido, Re, Mi. Vamos con Fa sostenido. Genial. Vamos con Sol. Vamos con La. Genial. Vamos con Si. Eso es. Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si. Ok. Una tonalidad con dos sostenidos, que son Do sostenido y Fa sostenido. Eso es la tonalidad de Re mayor. ¿Qué ocurrió aquí? Apenas se escuchó mal la nota Do, la descarté inmediatamente y probé con Do sostenido. Sí. No hice el mismo ejercicio como lo hice antes de seguir Do. No, no funcionó. Pasemos con Re. Después con Mi. Quise probé con Mi. Quise probar inmediatamente el Do sostenido. Ustedes pueden hacerlo en el orden que quieran. Lo importante es que sepan reconocer qué nota suena bien y qué nota no suena bien. Y cuando noté que el Fa también sonó mal, en vez de saltarme desde el Mi que había sonado bien hasta el Sol, quise probar inmediatamente con el Fa sostenido. Eso es porque yo ya sé cómo funcionan las estructuras de las tonalidades. ¿Sí? Cuando de una nota a su semitono no funciona, lo más seguro es que de esa nota hacia su tono sí funcione. Las escalas se construyen de atonos y semitonos. Si es que un semitono no funciona, el tono lo más seguro es que sí funcione. Así que lo probé nomás. Eso. Ustedes ya se van a acostumbrar aprendiéndose bien el círculo de quintas, aprendiéndose bien las tonalidades y qué notas tiene cada una. Se les va a ser mucho más fácil desbloquear eso. Por lo menos el ejercicio está claro. Hay muchas formas de abordarlo. Lo importante es que reconozcan qué notas suenan bien y qué notas suenan mal. Siempre van a haber notas dudosas porque a veces no van a coincidir con el acorde, pero cuando sean dudosas no las descarten porque es posible que les sirvan en otros acordes y terminen construyendo la tonalidad entre todas esas notas. Vamos con otro ejemplo. Poké and Chill, música de Pokémon. Sin copyright, ¿está bien? ¿Debe ser sin copyright? Lo encontré buscando música sin copyright. Maravilloso. Vamos con Do. Maravilloso. Do, Ba. Vamos con Re. También. Vamos con Mi. Super. Vamos con Fa. Fa no. Volvamos a Mi. Vamos con Sol. Genial. Vamos con La. Vamos con Si. Nos tocó muy fácil. Si Fa no funcionó, pero Mi y Sol Si, Fa sostenido va a funcionar. Hermoso. ¿Qué tenemos? Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si. Genial. Tonalidad con un sostenido que es Fa sostenido, o sea, Sol mayor. Ese estuvo muy fácil. Vamos con otro ejemplo. No copyright, careful music. Ja, ja. Muy feliz. Vamos. Do. Si. Vamos con Re. Super. Vamos con Mi. Vamos con Fa. Ya, esto fue muy fácil. Sol, La, Si. Ah, el Si no. Si bemol. Muy sencillo. La única alteración que teníamos era Si bemol. ¿Qué tonalidad tiene un Si bemol en la armadura? Fa mayor. Ya voy a buscar deliberadamente un ejemplo más difícil, porque nos han tocado muy fáciles. Aquí tenemos Free No Copyright Electronics Song Beat 2020. Vamos a ver cómo va esto. Vamos. Desde Do. Do no. Vamos con Re. Re tampoco. Vamos con Mi. Menos. Vamos con Fa. Fa, Si. Vamos con Sol. No. Vamos con La. Menos. Vamos con Si. Uff. No. ¿Y el Do tampoco? Ya, el Do está duro. No lo voy a descartar. El Fa, Si. El Fa, Si funciona. Vamos con las teclas negras. Do sostenido. Maravilloso. Re sostenido. Fa. Ya, eso quiere decir que no son ni Do sostenido ni Re sostenido. Son Re bemol, Mi bemol, Fa. Ya sabemos que ninguna otra tecla blanca va a funcionar. Por ende, sabemos que las teclas negras sí van a funcionar. Sol bemol, La bemol, Si bemol, Do. Ahí sí funcionó el Do. Y sonó muy duro porque es la sensible de Re bemol. El Re bemol suena bien. Y el Do nos genera esa sensación de querer regresar al Re bemol. Ya tenemos la tonalidad. Improvisar. La tonalidad. Ya tenemos la tonalidad. Ya tenemos la tonalidad. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La tonalidad. La tonalidad. Ya, aquí tenemos 5 bemoles, Re bemol, Mi bemol, Sol bemol, La bemol, Si bemol, eso es tonalidad Y eso es, espero que les haya gustado el ejercicio, que les sirva para reconocer tonalidades, lo pueden aplicar a sus instrumentos sabiéndose un par de escalas, es muy sencillo, muy 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 sencillo, lo pueden aplicar desde ya, les mando un abrazo gigantesco, cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, como ya les dije antes, si es que encuentran alguna canción donde no puedan aplicar este ejercicio, donde noten que hay una armonía muy extraña, comentenla para que nosotros podamos descifrar qué es lo que está ocurriendo ahí a nivel tonal, a nivel armónico, a nivel de qué, qué notas está utilizando, les mando un abrazo gigantesco, los quiero mucho, dejen un like si es que les gustó el material, los invito a ver otros videos aquí en las tarjetas y acá en la pantalla se los voy a dejar para que puedan revisarlos, Vayan a ver en Facebook la página de composición que tengo y mi página de Facebook y mi Instagram y todo se los dejo en la descripción, nos vemos en otro video, chau 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 chau